Nuestro noticiero central hoy domingo acá en Televisión y CNN. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las informaciones en Televisión Noticias y CNN Chile, en una jornada en que respiran aliviados los hinchas de la U. Así es, los hinchas azules después de una jornada calurosísima. Bueno, y también los que no nos están pasando bien son los hinchas de Guachipato. Vamos a ir después con nuestro bloque deportivo para analizar todo lo que ocurrió en esta jornada dramática el día de hoy, pero vamos a partir con esto. Con la llegada de la variante Omicron a nuestro país, las autoridades sanitarias confirmaron que se va a poner énfasis en el control de viajeros y su ingreso a Chile. Además, ya se evalúa la aplicación de una cuarta dosis de refuerzo ante las cepas que podrían aparecer en el futuro. La espera en el aeropuerto por la llegada de seres queridos desde el extranjero se hace cada vez más larga. Y es que los controles de ingreso a Chile son estrictos, sobre todo este domingo, tras la confirmación de un caso de la variante Omicron. Sepa mucho más transmisible que la delta. ¿Cuáles serán las medidas ante la llegada de Omicron? Van a ser siempre las de fronteras protegidas, es decir, toda persona que ingresa al país se deberá hacer su test PCR y mantener cuarentena durante el periodo que demora en estar el resultado. Otra medida de la cartera de salud es comprar test PCR específicos para detectar Omicron. Se utilizarán en el aeropuerto en pasajeros que lleguen de países con casos de esta variante. Además, desde el Ministerio de Salud ya adelantaron que se estudia la aplicación de una cuarta dosis de refuerzo ante las nuevas cepas del virus. Pensar en una nueva dosis, eso va a depender obviamente de los antecedentes científicos. El Ministerio de Salud ya ha dado cuenta que para marzo de 2022 podría necesitarse una nueva dosis de refuerzo. Estudios ya han demostrado el aumento de anticuerpos con la aplicación de dosis de refuerzo. En Reino Unido ya anunciaron que también se aplicaría una cuarta dosis en caso de ser necesario. El primer mensaje es vacúnate porque esa es la forma de reducir el riesgo de contagio, pero sobre todo de disminuir las posibilidades que si te contagias tengas una forma grave. Por eso la campaña de vacunación en nuestro país sigue avanzando. Este lunes corresponde la inoculación de niños de 3 a 5 años inmunocomprometidos y con comorbilidades específicas. En 20 días la variante Omicron ya se ha expandido en más de 40 países. Por ahora Chile se concentrará en la vacunación y control de fronteras y viajeros. Menos de dos minutos duró un violento robo al interior de una óptica en el sector oriente de la capital y en donde la avalúo es cercano a los 100 millones de pesos. Las cámaras de seguridad ahora son la clave para dar con el paradero de esta banda de delincuentes. Tres de la tarde, comuna de las condes, trabajadores y clientes de una óptica presenciaron un violento robo de carácter millonario. Rápidamente un grupo de sujetos armados ingresaron al local con un objetivo claro, sustraer todos los lentes posibles. Aproximadamente cinco sujetos ingresaron a la tienda a rostro cubierto y con guantes, procediendo a intimidar al vendedor y al guardia de seguridad del edificio, sustrayendo casi la totalidad de los lentes de la tienda. Avaluaban aproximadamente 95 millones de pesos. Así es, se escuchó bien. El avalúo es de casi 100 millones de pesos. Los lentes sustraídos son de alta gama y eso los delincuentes al parecer lo tenían muy claro. No más de un minuto y medio duró el atraco. Todo estaba preparado. Llegaron con sacos en mano y a bordo de dos vehículos también de alta gama. Fueron dos autos que llegaron sin patente. Hicieron este asalto que no duró más de un minuto y medio. Y vamos a entregar todas las imágenes que tenemos a través de las cámaras municipales para que tanto Fiscalía como la PDI puedan hacer la labor que corresponde ahora. Antes de retirarse del lugar, aparentemente habrían efectuado un disparo. Por ende nos encontramos con una vainilla en las inmediaciones del sitio de suceso. Guardias de seguridad intentaron darle alcance a estos vehículos, sin embargo no pudieron debido a la velocidad que estos llevaban por la autopista. Dicho disparo fue al aire para intimidar ante una posible persecución. Incluso uno de los guardias casi se accidenta debido a la rápida huida de los asaltantes. Esto fue realmente rápido. La persona que está atendiendo está afectada porque fue una situación no violenta, pero fue obviamente sorpresiva e inesperada. Pero estamos fortaleciendo también la coordinación con el resto de la comunidad. Un robo en una zona comercial de la comuna y en donde estas cámaras pueden ser claves para que las policías den con los responsables de este millonario robo. Vamos con información de último minuto. Ustedes lo ven en pantalla. Lamentablemente afuera del estadio en Rancagua, donde se enfrentó con Calera a la Universidad de Chile. Hay incidentes tras este partido en que termina 3 a 2 ganando la Universidad de Chile, evitando ir al descenso. Pero lamentablemente hay incidentes terminado este encuentro que debiera haber sido un ánimo de celebración, de estar contentos. Lamentablemente incidentes con la destrucción. Además, ojo, era sin público el partido. Y termina fuera de este recinto deportivo en Rancagua, en la región de O'Higgins. Termina con estos incidentes y vemos al carro lanzaaguas de la policía y otro más también intervenir entonces en medio de estos incidentes. Es información de último minuto. Son imágenes que se están observando a través de nuestras cámaras, donde hay algunos incidentes después de este partido. En que les decíamos, fue de mucho sufrimiento para los hinchas de la Universidad de Chile. Terminó para ellos bien porque se salvan de ir al descenso, se salvan también de la promoción. En los últimos 15 minutos dan vuelta a este encuentro, pero terminado dicho encuentro deportivo, se producen estos incidentes entre un grupo de hinchas de la Universidad de Chile, que entonces los vemos, están lanzando piedras. Ya está el carro lanzaaguas afuera del estadio de Rancagua, donde se disputó este encuentro deportivo entre Universidad de Chile y Calera, en que lo decíamos nuevamente entonces 3 a 2. Los hinchas de la Universidad de Chile logran ganar finalmente y salir del riesgo que tenían de tener que o descender directamente o bien tener que ir al sistema de promoción. Incidentes entonces de un grupo pequeño, vemos cerca de 20 hinchas entonces afuera del estadio en Rancagua. Vamos entonces a una pausa en Chilevisión Noticias y CNN Chile. Volvemos con muchas más informaciones en una jornada donde también va a comenzar, comenzó hoy día, la propaganda oficialmente, la campaña electoral de segunda vuelta y hay franja también televisiva. Conoce el especial Navidad de Nisi. Scosha, cuenta corriente en dólares. Y CeraVe, recomendada por dermatólogos para pieles secas. Están presentando... Esperamos para darte un gusto, porque nos gusta que vengas. Nos encanta que vuelvas. ¡Feliz Navidad de Líder para Todos! Y Universidad Santo Tomás, adscrita a gratuidad 2022. Están presentando... Chilevisión Noticias. Estamos de regreso para contarle qué gran preocupación hay entre conductores que intentan renovar su licencia de conducir. En 2022 se acaba la prórroga que extendía licencias vencidas entre el 2020 y el 2021. Municipios aseguran que tienen hora para más de dos meses, mientras que los usuarios piden mayor agilidad en este trámite. Súper complicado, porque de hecho tengo mi licencia vencida y he tratado de pedir hora ahí en Puente Alto, donde vivo, y ha sido súper difícil conseguir hora. Héctor maneja ahora tranquilo, pero ansioso. Su licencia de conducir está vencida, pero gracias a la prórroga dada debido a la pandemia, la puede usar lo que queda de este año. Plazo de gracia para licencias vencidas en 2020 y 2021, que se acaba en enero. Esto como máximo hasta la fecha de cumpleaños de cada persona del año 2022. Esto no significa que uno tenga que esperar hasta ese día para hacer el trámite. Y ahí Héctor no sabe qué hará, ya que aún no ha podido sacar hora para pedir la renovación de su documento. En este momento no hay hora. Están dando muy poca hora, entonces cuando uno puede ingresar a la página prácticamente ya está ocupada la hora. Es otra área que se ha visto impactada por la pandemia. Héctor es uno de tantos conductores que está inquieto por la saturación de algunos municipios para renovar la licencia de conducir. La demanda aumentó a niveles insospechados. Claro, él no la pudo sacar por lo mismo. No he ido a sacarla de nuevo porque ya no me acuerdo de lo que he estudiado. Sí es difícil sacar la licencia de conducir aquí, a mí me costó bastante tiempo. Es que ya el tiempo se acaba y la gente se le vence la licencia y no tiene cómo andar cumpliendo con los derechos, o sea, con los papeles al día, todo lo que corresponde. Incluso algunos alcaldes han reclamado que por la saturación por aforos y máximos de usuarios hay horas para dos meses más. En algunos casos se puede extender la demora para realizar este trámite. El ministerio instruyó a las municipalidades para que se prepararan para este escenario. Muchas de ellas disponibilizaron la solicitud de horas a través de Internet, así que haga el trámite lo antes posible. Al hacer el ejercicio práctico de pedir una hora, hay algunos municipios que piden muchos datos personales, haciendo engorroso el proceso para quien tenga un manejo adecuado de Internet. En otros, directamente no aparece hora, al menos en el corto plazo. Otros municipios sí han podido adecuar la alta demanda. Mucha gente quiso ingresar a la página y el primer día se vio colapsada. En estos momentos ya hemos regularizado la situación, se mejoró y tenemos cupo para poder entregar licencias de conducir sin ningún problema en mes de enero, mes de febrero. Eso para renovar licencia, no así para quienes quieran obtenerla por primera vez. Ahí el calendario, al menos para el primer semestre, está colapsado. Así, el llamado es a revisar cuándo vence su documento y empezar desde ya revisar los calendarios de atención para evitar el riesgo de recibir una infracción por conducir con este documento vencido. Vamos a otras noticias. Un incendio afectó en la madrugada de hoy al centro de bodegaje Cimenta, en San Bernardo. El siniestro se produjo en una bodega donde se guardan alimentos y también donde funciona, además, una fábrica de colchones. A este lugar, entonces, tuvo que concurrir de manera urgente la totalidad del cuerpo de bomberos de San Bernardo, quienes debieron trabajar arduamente, incluso con plataformas aéreas. Ahora, según lo que fue informado por carabineros, tras este hecho, se comenzó a investigar si el origen del fuego tiene o no relación con un intento de robo. ¿Por qué? Porque los guardias del recinto fueron alertados por una alarma de ingreso y, por lo tanto, ese es el motivo que se está investigando, si tuvo que ver o no este incendio, que vemos que fue bien impresionante las imágenes que podemos observar con un intento de robo. Vamos al sudeste asiático porque al menos 14 personas han muerto y otra decena resultaron heridas tras la erupción de un volcán en la isla de Java, en Indonesia. Según la Junta Nacional de Gestión de Desastres del país, hay al menos 56 heridos y unas 1.300 personas evacuadas tras la erupción del monte Seremu, en un siniestro que comenzó el día sábado, ayer. Este hecho ha dejado varias aldeas cubiertas de una ceniza gris y espesa, como ven en pantalla, y cientos de viviendas completamente destruidas. Hay personas desaparecidas aún y los esfuerzos de evacuación continúan, tarea que se podría complicar ya que se esperan fuertes lluvias en los próximos tres días. Las autoridades advierten que la situación del volcán sigue siendo peligrosa por el riesgo de flujos piroclásticos, que es una mezcla de cenizas, rocas y gases volcánicos que pueden ser muchos más peligrosos que la lava misma. No es primera vez que ocurre, lamentablemente hemos visto que hay volcanes no solamente en este sector, sino que también cerca de España. Lo que ocurrió en La Palma, por ejemplo, que ha dejado también a decenas de personas damnificadas. Lo mismo ocurre ahora en Indonesia. Vamos con la franja electoral que arranca el día de hoy. Han transmitido las... Volvemos a las noticias para contarles que diputados del PPD pidieron extender el ingreso familiar de emergencia hasta marzo, tras el rechazo del cuarto retiro del 10%. Los parlamentarios ya están analizando la iniciativa que podría enfocarse en personas desempleadas o que estén en una situación económica compleja. Por haber sido... Entre aplausos se aprobó el primero y así se prometió el segundo. Tendrán su dinero antes de Navidad. Ganamos. Pago antes de Navidad fue la promesa que no se repitió con el cuarto retiro de fondos previsionales. No necesariamente, pero sí me pongo en el lugar de las personas o familias que realmente lo necesitaban. La verdad que no lo necesitaba urgente, pero sí lo tenía considerado. David estuvo sin trabajo seis meses y se sustentó con los retiros del 10% y también con el ingreso familiar de emergencia. La consigna en ambos casos es la misma, buscar ayudas económicas para quienes más lo necesitan. Yo creo que el IFE ha sido una buena medida. Lo del retiro quizás no es una muy buena política, pero sí le sirve a mucha gente. Yo creo que toda la ayuda sería re buena para la familia. El quinto y el 100% se debería analizar, se debería conversar. La idea de Simón también ronda en el Congreso tras el rechazo del cuarto retiro. Y es que la bancada del PPD solicitó extender hasta marzo el IFE Universal, cuyo último pago ocurrirá este mes de diciembre. Estamos en un periodo de reactivación y de salida de una crisis que requiere un reimpulso para las familias chilenas. Esto es un mínimo de respuesta ante la angustia que ha generado en las familias este planificado rechazo y el alza del costo de la vida. La voluntad política estaría para aprobar este proyecto, aseguran desde el partido. En la Comisión de Trabajo de la Cámara dicen que el IFE podría enfocarse en personas desempleadas o que están en una compleja situación económica. En el oficialismo confían en que el gobierno extenderá su compromiso. Vamos a apoyar tal vez la extensión del IFE u otros instrumentos de transferencia económica más focalizados. Queremos mantener el IFE. Hasta marzo debiéramos enfocarlo en los sectores más desposeídos. Hoy día estamos pronto a terminar el compromiso de un IFE universal hasta el pago de diciembre. Y seguramente en los próximos días, próximas semanas habrá una revisión y habrá una propuesta. Por eso no es la única alternativa que maneja la oposición, porque cuando se rechazó el cuarto retiro ya habían dos proyectos para el quinto y el 100% de retiro de fondos. Aunque en esta opción habría una cuota más de incertidumbre. No sigan engañando a la gente ahora con un quinto retiro. Lo que corresponde es esperar las próximas elecciones presidenciales. Aunque quedan dos semanas para eso, la bancada del partido por la democracia ya envió el oficio al presidente Sebastián Piñera para solicitar una nueva extensión del IFE. El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, fue víctima de una agresión en Talcahuano en medio del inicio oficial de su campaña para la segunda vuelta. Misma jornada donde puso en duda su asistencia al programa virtual de Franco Parisi. Saludaba a sus adherentes en Talcahuano rodeado de gente cuando una mujer se acercó a Gabriel Boric y le escupió la cara y lanzó agua. Mientras le gritaba al candidato presidencial liberar a los presos por luchar. Lo que no fue el único momento incómodo que vivió en su paso por la octava región. Algo que salieron a condenar desde la candidatura de Castro. Venimos a exigir su compromiso con el indulto general, con la ley de indulto general. Una respuesta cagona que nos sirve como candidato. Dando la espalda a la gente y a las demandas del pueblo, como siempre. Por si acaso, no sé si se alcanza a ver, pero esto no es solo transpiración. Alguien me tiró una botella de agua en el de muestra de afecto. Así que le mando un saludo a esa chica que... La violencia e intolerancia nunca se debe justificar ni aceptar. Desde el comando de José Antonio Kast lamentamos lo ocurrido hoy al candidato del Partido Comunista y del Frente Amplio. La segunda vuelta presidencial la disputarán Gabriel Boric y José Antonio Kast. Hasta ahí nada que no sepamos. Excepto que hay otro candidato del que no se ha dejado de hablar desde el 21 de noviembre, Franco Parisi. El exabanderado del Partido de la Gente consiguió que ambos candidatos confirmaran su asistencia a una curiosa invitación. Participar de su programa digital Bad Boys. Pero uno la dejó en suspenso. Lo estamos evaluando con el equipo en este momento. Hubo unas informaciones en medios bastante importantes respecto de una supuesta reunión entre José Antonio Kast o sus asesores con Franco Parisi. Queremos poder ver bien la veracidad de aquello. Y como te digo, lo estamos evaluando con nuestro equipo. Originalmente Gabriel Boric estaría en el programa de Parisi el martes a las 9 de la noche. Pero por problemas de agenda del candidato, se reprogramó para este viernes 10 de diciembre. No son pocos los cercanos a Boric quienes consideran un error juntarse con Parisi. Temiendo una encerrona y que el magallánico quede expuesto de forma innecesaria a poco más de una semana de la elección. Mientras que desde su comando insisten en que se debe distinguir entre la figura de Parisi y sus electores. Nosotros vamos a tratar de encontrar los espacios adecuados para poder comunicarle a todas las personas sin cambiar nuestra postura. Las convicciones de las cuales trabajamos. Incertidumbre sobre su asistencia a Bad Boys que la anunció desde la región del Bio Bio. Lugar que Boric escogió para dar inicio a su recta final de la campaña rumbo al 19 de diciembre. Mientras que su jefa de campaña, Iskia Sitches, sigue avanzando desde el norte. Vamos a ir visitando los distintos recintos para poder llevar nuestro programa, convencer a todos aquellos indecisos. Recta final donde además se presentará el programa de gobierno reforzado. Se amplificará el despliegue territorial de norte a sur. Y la franja electoral también jugará un rol clave para transmitir los mensajes e ideas de campaña. Un cambio de estrategia para captar ese voto indeciso. En sus barrios puedan vivir en paz. Bueno y José Antonio Kanz finalizó su visita por la región de Antofagasta. Una gira que dejó momentos que han generado reacciones en todos los sectores. Claro, dijo no a la privatización de Codelco y sumó además un nuevo cambio de opinión sobre el proceso constituyente. Esta noche además el candidato, recordemos, se reúne en su programa virtual con Franco Parisi. La campaña sigue avanzando de cara al 19 de diciembre. Y como el tiempo ayuda a cambiar de opinión, los candidatos no quedan fuera de esa idea. Un ejemplo es esto. Algunos dicen para tratar de mostrar una faceta distinta que nosotros queremos privatizar Codelco. Les queremos decir que no vamos a privatizar Codelco. Pero no fue el único tema en el que se estaría cambiando de opinión. Nosotros tenemos que tener una nueva constitución. Y esperamos que la convención logre hacer su trabajo en los plazos establecidos. Nosotros como gobierno le vamos a dar todas las facilidades. Todas las facilidades técnicas en recursos, en asesores. Para que dentro del plazo establecido por la ley vayan y hagan una buena constitución. Cambio de opinión o la búsqueda de matizar las ideas sin olvidar las críticas a su adversario. Así que todas aquellas caricaturas que están levantando por ahí se van cayendo una a una. Y lo más impresionante es que el candidato de la ideología, el candidato ausente, cada vez se parece más a nosotros. Así que yo he visto que la C final debería ser una K. Y hasta ahora quienes han anunciado que están alineados lo siguen reafirmando. Quiero valorar el anuncio de que definitivamente se despejan todas las dudas. No se va a privatizar Codelco. Lo dijo ayer en Calama y lo dijo acá también en Antofagasta. Y lo recogemos con mucha humildad. No porque haya sido una petición nuestra, al contrario, por haber escuchado a los sindicatos, a los trabajadores, a los ejecutivos también, a los contratistas. Inmediatamente desmitificar lo que se ha hablado de la privatización de Codelco. Segundo, darle un empuje también a toda la gente que trabaja en la minería y darle tranquilidad. Yo creo que eso es lo principal. Aparte, esta es una zona donde no ganó ni Boric ni tampoco ganó José Antonio. Claro, porque estos dichos del candidato del Partido Republicano fueron en una zona del país cuyo bastión de los votos son de Franco París. Les mando un gran abrazo y nos vemos hoy día en la noche en Bad Boys. Vamos a estar con candidatos y va a estar muy entretenidos. Invitación a Cast que fue recibida justo el mismo día que comienza oficialmente la campaña. Este diciembre, el 19, no solamente vamos a elegir un presidente, vamos a elegir entre libertad y comunismo. Aunque estas aperturas o cambios de visión del candidato de la derecha provocó dudas en los adversarios. La verdad es que no sabemos cuál es el verdadero pensamiento del candidato José Antonio Castro. El de primera vuelta o el de segunda vuelta. En primera vuelta quería eliminar el Ministerio de la Mujer, quería privatizar Codelco. Y ahora nos dice que no quiere eliminar el Ministerio de la Mujer y no quiere privatizar Codelco. Yo creo que está haciendo discursos para los votos, porque lo que piensa realmente es lo que dijo en primera vuelta. Visita la región de Antofagasta que finalizó este domingo y este lunes Cast llegará a Valparaíso. Le robaron un vehículo de carga estacionado en plena calle. Sin embargo, gracias a un sistema de localización, logró encontrar a los escondidos en el litoral central. Lo llamativo es que tras la llegada de carabineros, se pudo determinar que en el lugar había al menos tres vehículos de características similares. Este es el auge y caída de la banda de los camiones tres cuartos. Una persecución policial por las calles de Cartagena en el litoral central. A bordo del camión tres cuartos que huye va un grupo de delincuentes carabineros, los sigue de cerca. Hasta ahí una persecución más, pero al llegar a la guarida de la banda quedó al descubierto una especialidad delictual que comenzó mucho antes y que se resolvió en gran parte gracias a un sistema de GPS. Este delito que parece ser un robo más de vehículos esconde detrás de sí a una peligrosa y organizada banda. Aquí vemos las imágenes, parece ser algo al azar. El vehículo contaba con todos sus aparatos de seguridad y gracias a ello pudimos encontrarlo acá en la comuna de Cartagena. El mal dicho la ocasión hacia el ladrón podría pensarse. Quizás los dueños del vehículo se lo cuestionaron, creyeron que algo mal cerrado dejaron y pasó alguien y se lo llevó. Nada de eso es que la banda que captó la cámara de seguridad es especialista en el robo de estos camiones tres cuartos. Y ya lo vimos, esto no fue al azar. La aparición de más víctimas daba indicios de algo. Robos en estacionamientos de locales comerciales en la vía pública con intimidación a los propietarios. La forma de operar era bien variada. Aquí otra víctima, claro, también dueño de un camión tres cuartos. Un sujeto descendió al vehículo, se acercó a la camioneta en algo de no más de un minuto y medio, dos minutos. Este tipo se tiró al piso a hacer algunas maniobras debajo del vehículo y luego se ponen por el lado del vehículo y lo terminan forzando para llevárselo de ahí. Y las víctimas suman y siguen. Por ello en aquel minuto se comenzó a hablar de una banda especializada de un grupo que solo robaba este tipo de camiones. Y las víctimas ya tenían sus tesis que con el tiempo se fueron corroborando. Este robo está asociado a un tráfico de camionetas de esta marca que está ocurriendo en Santiago. Se roban los vehículos para llevárselo a otros lados y revenderlo. Tuvo un trabajo importante de blanqueo la camioneta. Volvamos un poco atrás, ya escuchábamos a una víctima decir que su camión tenía un sistema de GPS. Gracias a él se llegó a una dirección. Comuna de Cartagena, Litoral Central. Carabineros de la CIP de la segunda comisaría del lugar dio con el terreno trabajo de inteligencia, también de vigilancia. Cuando fue el momento de actuar, lo hicieron. Persecución que ya veíamos al comienzo de esta nota. Se había dado con la guarida de esta banda al interior la totalidad del grupo. Se logró desarticular una peligrosa banda criminal dedicada al robo de camiones tipo tres cuartos, la cual estaba compuesta por tres sujetos adultos, quienes mantenían en su poder tres vehículos de las características previamente mencionadas al momento de su detención. Y al periciar los tres camiones, las sospechas de las víctimas se confirmaron. La intención del grupo era blanquear los camiones, darle una nueva identidad legal y venderlos en el mercado informal. Afortunadamente el blanqueo dejó original el número de motor y que fue el dato clave para que Carabineros pudiera reconocer el vehículo. Tres camiones recuperados, tres sujetos detenidos. La banda de los camiones tres cuartos cayó en manos de la justicia y quedó también al descubierto el lucrativo negocio que pensaban realizar, afectando principalmente a pymes de las que estos vehículos son su fuente laboral. Y si se pregunta qué pasó con los delincuentes, ahora están los tres en sus cuartos de prisión. Un soldado de tropa de un regimiento de Arica murió en una supuesta pelea al interior de este regimiento. A días de lo ocurrido, la familia exige que se haga justicia. Un caso del que de todas maneras poco se sabe, ya que en asuntos como estos opera la justicia militar. Era muy especial para mí, mi hijo. Y yo quiero decirle que arrancaron algo muy lindo de mí. Yo estoy muy dolida porque no le permitieron terminar su futuro, le arrebataron su vida. Es el desgarrador testimonio de una madre que perdió a su hijo. Un joven soldado de tropa profesional del ejército, que en medio de una riña con un compañero, fue gravemente herido, provocando así su muerte. Hoy su familia y amigos claman por justicia. Justicia, justicia, justicia para fuerza. Como soldado de tropa profesional, Juan Carlos Roa tenía horas libres durante el día. Fue en ese contexto que habría mantenido una discusión con uno de sus compañeros en un local de Arica. El altercado siguió hasta llegar al regimiento. Retornan al cuartel y donde la discusión sigue, y alrededor de las 5.30 de la mañana se produce una riña, en la cual el soldado resulta herido y finalmente fallece en el hospital Juan Noé a las 5.53 de la mañana. Con 20 años, Juan Carlos era recordado como un joven carismático y cercano con los suyos. Hoy no solo su familia lo despide, sino que toda una comunidad en Chillán. Casos cuyos inculpados están claros. No son imputados, pero sí son procesados por la justicia militar. Al momento son dos los soldados que están siendo investigados y que estarían cumpliendo un equivalente a la prisión preventiva en un anexo de la unidad de policía militar. El ejército asegura estar brindando el apoyo a la familia desde el primer momento. En forma inmediata comunicamos a la Fiscalía Militar de Arica para que desarrollara la investigación que permita esclarecer los hechos y determinar él o los culpables. Y es que a diferencia de otros hechos donde se puede configurar un delito, en este caso, al tratarse de un uniformado, opera la justicia militar. Se trata de una justicia distinta que únicamente aplica a militares y que está completamente separada de la justicia ordinaria o civil. Los tribunales militares son competentes para conocer de delitos que hayan sido cometidos durante un estado de guerra, delitos que puedan atentar contra la soberanía nacional, o inclusive delitos comunes que sean cometidos en recintos militares. Así, sus plazos y procedimientos son muy distintos a la justicia ordinaria. Un proceso que sigue adelante, buscando condenar a los responsables y dar paz a una familia. Compraron un departamento en un remate, pero después de más de un año de espera, sus anteriores dueños se niegan a abandonarlo. La pareja ahora paga dividendo mientras buscan un domicilio provisorio porque deben abandonar el departamento, que siguen arrendando. En agosto de 2020, Carolina y Sebastián firmaron un contrato para adquirir su propiedad, un departamento de 120 metros cuadrados que consiguieron en un remate en el mismo edificio en el que ya estaban viviendo en la comuna de Vitacura. Así, el anhelo de toda su vida por fin se hacía realidad. Celebramos, lloramos, estábamos felices con nuestro departamento propio. Y ese sueño obviamente se vio frustradísimo por culpa de que nos hicieron saber de que habían ocupantes ilegales viviendo en el departamento. Se trata de la familia que por años habitó este lugar, pero que debido a las deudas acumuladas con el banco fue obligada a abandonarlo. El problema es que una vez adjudicada la propiedad a sus nuevos dueños, sus ocupantes no la quisieron desalojar. Fui a tocarle el timbre pensando ya, me voy a tomar un café con ellos para preguntarles en qué situación están, cuánto tiempo les podríamos dar para que se queden. Y resultó ser que nos cerraron la puerta en la cara. Desde entonces, la pareja continúa arrendando un departamento en el mismo edificio, mientras a la vez esperan novedades de la propiedad por la que ya están pagando. Yo no sé si alguien aguanta tanto tiempo pagando un arriendo, un dividendo, sus contribuciones. Tenemos una familia que mantener, necesitamos un lugar donde vivir. Actualmente nos pidieron este departamento, lo tenemos que dejar en un mes más. El inmueble fue adquirido en un remate organizado por una empresa privada. Eso significa que lograr el desalojo de sus ocupantes es tarea exclusiva de los nuevos dueños. Corresponde al adjudicatario, es decir, al que compra la propiedad, ejercer todas las acciones legales y judiciales pertinentes. Eso es precisamente lo que hizo esta pareja, recurrir a la justicia mediante una acción de precario. La mala noticia es que su tramitación podría tardar entre 6 a 12 meses. Eso si el juicio no llega a los tribunales de alzada, porque en ese caso, una resolución final podría llegar recién a los 3 años. ¿Y por qué no me abre la puerta? Lo que nos has hecho, lo que nos hicieron, no tiene nombre. O sea, perdona, tú estás viviendo nuestro departamento hace un año y medio. A costa nuestra, somos una familia con 3 niños casi, y tú vives acá gratis hace casi 3 años. En el domicilio en disputa viven 3 integrantes de una familia. Logramos conversar con uno de ellos fuera de cámaras. Asegura que no ha abandonado el departamento debido a que aún hay procesos judiciales en curso. Pero sorprendentemente ese juicio pendiente es el que le pusimos nosotros a ellos para que se fuesen. O sea, es un absurdo total. Existen recursos que puede utilizar quien está ocupando la propiedad para solamente ganar tiempo. Tiempo que para esta pareja es valioso y que se traduce en seguir pagando un crédito por una propiedad que tras más de un año de espera no han podido siquiera poner un pie dentro. Los juicios civiles están demorando demasiado y justicia que se demora tanto finalmente no es justicia. Y nosotros no podemos seguir esperando esa cantidad de tiempo, menos si estamos subvencionando la vida de una familia. Por ahora esta pareja sigue a la espera de que su acción judicial sea atendida y no se siga postergando para por fin poder habitar el departamento por el que tanto tiempo ha luchado. Un residente operativo de la Policía de Investigaciones logró incautar varias toneladas de cobre desde el interior de un local en el barrio Franklin, lo que revela cómo este delito arremete nuevamente cada vez con más fuerza. Robo de cables eléctricos o de fibra óptica que traen más de un problema en la vida diaria de los vecinos de los barrios afectados. Lo que a simple vista parece un trabajo de reposición de un servicio no es otra cosa que un descarado robo. Sin escrúpulos se vistieron como técnicos, pusieron conos e implementos de seguridad para engañar a los transeúntes. Así, sin levantar sospechas, estos sujetos pudieron sustraer desde el subsuelo varios metros de cables de cobre. Un delito que parece poco común, pero que cada vez se hace más frecuente. He tenido cortes de servicio de manera inesperada, pero ni idea de que estaban haciendo el robo de este tipo de material. Hablo con tropezimo, porque ahora el internet sobre todo es súper importante. Robos de cable de fibra óptica que ocurren durante el día y la noche. En algunos casos son extracciones que se hacen a nivel del subsuelo, pero en otras ocasiones directamente de los postes en la calle. Son la causa más frecuente de afectación a nuestros servicios de telecomunicación. Es un problema que está perjudicando a miles de hogares. Según cifras de la empresa Movistar, 32 comunas a nivel nacional se han visto afectadas por este tipo de delitos. De ese total, un 79% corresponde a la región metropolitana. Un caso similar fue lo que le ocurrió a Muriel. Cerca de mi condominio estuvimos sin internet tres días por eso mismo. Imagínense, fue la semana, después fin de semana y no podíamos ver series, no podíamos nada. Este año se han reportado 2.600 robos de cables de fibra óptica, dejando un total de 580.000 clientes afectados. Estos delitos son llevados a cabo por verdaderas bandas de crimen organizado, que roban los cables y luego reducen las especies evadiendo impuestos. Y todo esto se hace en un verdadero mercado negro de compra y venta de cobre. Mercado negro en el ojo de la autoridad, un reciente operativo de la policía de investigaciones logró incautar varios kilos de cables de cobre desde el interior de una chatarrería. Ahí cuatro sujetos fueron detenidos por el delito de receptación. Los cables pertenecían a la empresa Movistar. En total son 2.300 kilogramos de material de cobre, en su gran mayoría cableado de antena de compañías telefónicas, lo que es utilizado para banda 2G de 850 MHz. El avalúo total es de más de 18 millones de pesos. Otro exitoso operativo se llevó a cabo en la región de O'Higgins, donde la policía de investigaciones logró incautar más de 97 toneladas de cobre de alta pureza, proveniente de robos a al menos tres empresas. Este operativo se logró gracias a una denuncia totalmente anónima que se realizó en nuestro programa Denuncia Seguro. Así que invitar y seguir fomentando que los vecinos y las vecinas llamen al 600-400-0101 y denuncien los delitos que hay en sus distintos territorios. Por eso, el llamado es a estar atentos. Si vemos trabajos sospechosos en las calles, dar cuenta a la autoridad que deberá verificar que efectivamente se trata de técnicos de telecomunicaciones en terreno, buscando así evitar un delito que afecta un servicio esencial para la calidad de vida de las personas. Llaman por teléfono a adultas mayores con engaños. Además, logran que les entreguen información financiera importante. Ingresan a sus cuentas bancarias y les roban altas sumas de dinero. Incluso, en algunos casos, las han ido a buscar a sus casas para llevarlas al banco a girar montos altísimos. Es la estafa telefónica que vuelve a aparecer en el reportaje de Efraín Leiva. Yo recibo una mañana el llamado de la conserjería del edificio donde vive mi mamá y me avisan que ella está saliendo con una persona desconocida. Yo tomo a la señora, la tomo, se da cuenta que era yo. Me dice, oh, me dice mi nombre. Le dije, no, señor, está haciendo una estafa. Este desgraciado le está haciendo una estafa. Y eso te lo dice a viva voz. A viva voz, para que la gente se diera cuenta. Y ahí la gente empezó a reaccionar. No quiere mostrar su rostro por temor a represalias. Sin embargo, el conserje que ve en imágenes se transformó en un héroe de un minuto a otro y sin buscarlo. Lo hizo porque dice así hubiera actuado cualquier persona. Aunque sabemos que no es así. Pero su valiente actuar dejó al descubierto una red de mentiras y engaños que estuvo a punto de terminar con el robo de 43 millones de pesos y que comenzó una semana antes de estas imágenes. Llamó a mi marido diciéndole que, para el parecer, alguien la estaba llamando para pedirle plata y pedirle que, de forma muy silenciosa, saliera con ella. Llamadas que se repitieron por varios días donde le decían que el junior de su yerno iría a buscarla para girar una alta suma de dinero. Pese a que la familia le había advertido, la madre de esta mujer siguió creyendo en el relato de los estafadores. Pero al parecer la convencieron, la llamaron muchas veces durante la tarde, durante la noche. Ella no se atrevió a decirle nada a nadie porque le hablaban de la familia, de que tenía que ayudar a la familia. Fue así como llegó el día escogido por los delincuentes. Ocho y media de la mañana en punto y el supuesto junior llegó al edificio. Mascarilla y una boina ocultaron en parte su identidad. No sirvieron, sin embargo, para engañar al conserje. Incluso le sembraron más dudas que quiso aclarar con la vecina. Sobre lo mismo le pregunto yo, ¿para dónde va? Voy al banco, me dijo. Entonces, eso me llamó la atención y le pedí el carnet al tipo. Ya, me dije, su carnet y no lo tenía. Me llamó la atención. Lo llamé y le dije que me diera su número de Ruth. Me dio el número de Ruth, pero me dio como dos números más. Por eso tomó la decisión de no intervenir hasta ahí. Ya sabía que algo extraño había, prefirió corroborar. Es que la década de trabajo en este edificio en Las Condes lo ha hecho conocer a todos los vecinos y sospechar ante cualquier movimiento extraño. Por tanto, decidió llamar a la hija de la mujer. Me comunico con ella, le informo la situación y me da un grito de espanto. No, me dijo, una estafa, una estafa, no puede ser. Dejo todo tirado y salgo a la búsqueda de la señora y ya no la encuentro. Por ello, le solicitó a otro trabajador del edificio quedarse en conserjería y corrió por diversas calles, aunque sin éxito. Ahí decidió volver a llamar a la hija de la mujer, preguntarle en qué banco tenía su cuenta y llegó al lugar. Subo y este compadre estaba con la señora, la tenía abrazada de la cintura. Yo tomo a la señora, la tomo, se da cuenta que era yo. Me dice, oh, me dice mi nombre. Le dije, no, señora, está haciendo una estafa. Este desgraciado está haciendo una estafa. Y eso te lo dice a viva voz. A viva voz, para que la gente se diera cuenta. Y ahí la gente empezó a reaccionar. De manera paralela, la hija de la mujer se había comunicado con seguridad ciudadana de Las Condes que ya iban en camino. Por ello, en la calle, el conserje intentó retener al delincuente. Indignado, incluso lo golpeó. Sin embargo, el sujeto logró huir del lugar, aunque con las manos vacías. Una estafa no concretada a un conserje, que se vistió de héroe sin importarle poner en riesgo su vida. Lamentablemente, no todos estos casos terminan así. Le dicen, señora Elvira, la estamos llamando al banco porque nosotros le hicimos unos cobros indebidos y necesitamos reversárselo. En este caso, la mujer desconfió. Dijo que no se había percatado, pero la amabilidad de la supuesta ejecutiva hicieron que cambiara de opinión. Por ello, cuando le pidieron unas coordenadas, no tuvo problema en entregarlas. Sin embargo, hay algo que le generó muchas más dudas. Mi madre sufre un robo de más o menos 4 millones de pesos. Pero lo que nos parece extraño acá es que la gente ya estaba metida dentro del portal del banco. Y de la cuenta. O sea, exactamente. Entonces, de alguna forma, estos delincuentes lograron ingresar a la cuenta antes de comunicarse con la víctima. Pero faltaba más. En menos de 10 minutos se realizaron 8 transferencias por más de 4 millones de pesos. Incluso se hizo el pago de una cuenta de luz por 560 mil pesos. Pese a que el banco devolvió parte del dinero de la estafa, después ocurrió esto. El banco mandó una carta diciendo que no había encontrado cosas ilegales o de forma, digamos, que no correspondieran. Que parecía como que ella lo hubiera hecho. Por lo tanto, va a iniciar acciones legales contra ella para poder recuperar ese monto que en primera instancia se depositó. Es decir, cuando denunciaron el fraude, el banco les devolvió parte del dinero y ahora se los piden de regreso. Esto por no poder determinar que hubo vulneración a sus sistemas de seguridad. Ambos casos ocurrieron en la comuna de Las Condes, aunque no se descarta que estos estafadores operen en distintos sectores del país. Y el rango etario de las víctimas ya lo vimos. Principalmente a nuestros vecinos mayores de 60 años. Seguiremos profundizando las capacitaciones que ya iniciamos a toda la comunidad, especialmente a conserjes, quienes nos han ayudado a frustrar grandes estafas en los últimos meses. Lo cierto es que nada de lo que hacen estos estafadores es al azar. Conocen datos claves de sus víctimas, por eso llegan a ellas y con su habilidad logran obtener más información. No responda preguntas que le solicitan información personal. Jamás entregar bienes o dinero ni llevarlos a un lugar que le solicite un desconocido. Además, expertos hacen el llamado a realizar las denuncias de manera inmediata en caso de ser víctima de estos fraudes. Estas bandas generalmente no es la primera vez y única vez que lo van a hacer. Entonces, así el Ministerio Público también va identificando el modo operandi, si se parece, ¿no es cierto?, agrupa una serie de denuncias en una sola investigación. Inclusive hay imputados a los que se le pueden asociar más de 20 o 30, inclusive han llegado casos con más de 100 delitos asociados al mismo modo operandi. Entonces ya estamos hablando de que esto no es un caso aislado, que no es una simple banda, sino que puede haber una organización que está detrás de todo esto. Y gracias a la denuncia que hacen las personas, estas organizaciones pueden ser desbaratadas. Denuncias que terminan siendo vitales, aunque lo primero es prevenir. No entregar datos a cualquier persona, ayudar a los adultos mayores frente a la tecnología, conversar si se reciben llamadas de desconocidos. Todo esto porque ya lo sabemos, no siempre hay un conserje héroe para ayudar a estas víctimas. El peligro inminente de los incendios amenaza a vecinos que viven en antiguas construcciones que hoy los exponen a enormes riesgos. Edificaciones fuera de la norma actual y que, dado el paso del tiempo, incluso pueden derrumbarse. Hoy sus moradores claman por ayuda. Valle del paraíso, la perla del pacífico, el puerto chileno que entre los años 1820 y 1920 vivió una época llena de esplendor. La presencia de colonias europeas le otorgó un carácter cosmopolita y quedó manifestado en su arquitectura y en el desarrollo urbano. Hace que en algún momento crezca la población, crezca el interés por venir a vivir al paraíso. Y llegamos cruzando como en 1900 empiezan a poblarse los cerros. Pero ese crecimiento que vino después careció de planificación urbana. El problema del acceso a la vivienda fue solucionado por los mismos porteños, quienes tomándose terrenos levantaron sus casas como pudieron. Valparaíso invadido por construcciones informales, fallas estructurales y técnicas que propician siniestros como incendios y derrumbes. Vamos a conocer cómo viven estas familias. Nos recibe Enrique, porteño de corazón y sobreviviente del gran incendio del 2017. En los suburbios de Valparaíso está su casa, una vivienda que por estos días se emplaza en este sector. Pero mañana, quién sabe, dice Enrique. Esta es la cuarta casa que construye. Vivíamos más arriba en el 10 y ahí los fuimos cambiando para acá y hasta que llegamos acá, de nuevo sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque mire, todo esto ahí, la gente misma viene a botar basura, nos trata de limpiar, pero no da mucho uno solo. Ya se preparan porque el riesgo de incendio es inminente en esta fecha. Así lo ven ellos, quienes han sabido arrancar de las llamas más de una vez. Les dije, preparen las cosas, cabrón, porque aquí se viene el incendio para acá, porque uno conoce el viento. El viento se viene entre medio de las quebradas y todo para arriba. Técnicas de construcción muy artesanales, con materiales de dudosa calidad y mano de obra muy precaria es lo que se puede observar en la parte alta de los cerros. ¿Esa es una conexión eléctrica? Claro, porque no soy eléctrico yo. Está como embrujando más la electricidad aquí. Algo le pego, pero no es tan seguro. Son construcciones de madera, mal mantenidas. En muchas partes se han sobrepoblado las casas, esto ha pasado en todo Chile, por el tema de la falta de la vivienda, nosotros aquí es un tema transversal. ¿Qué debiese mejorar en estas construcciones? ¿Cuáles son los elementos de seguridad que no pueden faltar en cualquier vivienda del puerto? Recorrimos el casco histórico en búsqueda de esas respuestas. Ahora, si nos fijamos bien entre los edificios, sí hay unos muros cortafuegos. Por ejemplo, en este edificio grande que está un poquito más abandonado en su cubierta, hay un muro grueso que hace de cortafuegos. El problema es que la construcción informal es poco probable que nos encontremos con estos elementos. Claro, con suerte nos vamos a encontrar con un tabique de internito, así pensando que me tengo que separar del vecino y que no pase directamente el fuego. Otro problema evidente son los accesos. Si bien parte de la magia de la ciudad la conforman sus innumerables recovecos, estos pueden impedir que llegue la ayuda en situaciones de emergencia. Pero lo más riesgoso es cuando este pasaje lo transformo en un elemento vertical, como la escalera que tengo aquí al lado. Y ahí el tema de controlar fuego se me hace bastante más complicado. ¿Cuántas casas incluyeron estos aspectos? Muy pocas. Lo corroboramos en nuestro recorrido por los cerros. Ahora nos detenemos en la casa de Edith. Bueno, si usted es corteña, está acostumbrado a subir y bajar escaleras. Pero no este tipo de escaleras. Yo no las había subido nunca. Llegó en enero a esta vivienda cerca del Cerro La Pólvora. Confiesa que no quería estar en esta toma, pero no tuvo una mejor opción. ¿Cuáles son los riesgos de vivir acá? Los incendios. Los incendios, el problema es la locomoción. Hoy mal la locomoción. No tenemos agua. En la medida que ha crecido de manera inorgánica, producto de las tomas o del crecimiento no planificado de la ciudad, se generan los asentamientos y después se genera la llegada de los servicios de alcantarillado, de agua, conectividad. Entonces, muchas veces uno urbanísticamente o estructuralmente uno llega a hacer las calles donde se puede. Se hace urgente articular soluciones que salven este puerto que alberga tantos sectores que son patrimonio de la humanidad. Los expertos señalan que el plan que se levante debe ser integral, pues la decadencia es generalizada. ¿Y este grifo estuvo siempre acá? ¿Ustedes lo pidieron? No, lo pedimos después del incendio. ¿Este grifo? Este grifo. Pero como lo ven, no funciona. Y nunca más vinieron a hacerle alguna reparación o a limpiar las cámaras. Por más iniciativa que tengan, los trabajos preventivos que ellos pueden realizar son limitados. ¿Cómo se preparan en esta fecha? En esta fecha, por ejemplo, los coordinamos con los vecinos. Los vecinos, por ejemplo, de cada casita empieza a cortar su pasto. Veo acá cables expuestos, ¿no? Estas conexiones se ven informales, ¿no? Se ven improvisadas. Pocos recursos, falta de mantenciones y escasa conciencia de que, en algún momento, esta fue la gran ciudad de Chile. Ejemplo de modernidad, cultura y, por cierto, de arquitectura y construcción. Poco queda de eso. En tanto, ellos solo esperan que no llegue el día en que tengan que volver a huir de las llamas. Y tal como le contábamos, se está desarrollando el programa Bad Boys a través de la señal de YouTube en vivo a esta hora. Ya cuenta con más de 50.000 espectadores. En el cual está siendo entrevistado el candidato presidencial José Antonio Kast por el excandidato Franco Parisi, líder del Partido de la Gente y, además, miembros de su equipo, los miembros más cercanos de su equipo. Ha respondido de varias cosas. Vamos a revisar un momento particular cuando hablaron, precisamente, de la polémica de la pensión de alimentos que tiene al candidato o al excandidato Parisi con arraigo nacional en nuestro país y por el cual no ha vuelto a Chile. Escuchemos qué fue lo que ocurrió en ese momento exacto de la conversación que se está desarrollando en vivo en este momento. ¿Qué es decirle por qué estoy acá? Porque yo al principio decía, mira, algo de nervio hay, ¿no es cierto? Porque es una exposición importante la que se logra a través de la plataforma de ustedes. Pero lo hago primero consciente de que Franco logró casi un millón de votos. Un millón de chilenos votaron por Franco Parisi. Vengo llegando a Antofagasta, donde fuiste primera mayoría. Cuando uno escucha a veces algunos medios de comunicación, creo que hubo y hay una especie de ninguneo a esos chilenos. Porque una cosa es Franco Parisi candidato y otra cosa son el millón de chilenos que votaron por ti. Y el partido de la gente logró más de 500.000 votos, seis diputados, que constituyen casi una bancada. Bueno, ese fue el momento, Mónica, cuando lo presentan. Él dice todos sus argumentos de por qué se presenta en este programa que se llama Bad Boys, que insisto, es un programa muy popular. Hay más de 50.000 personas viéndolo en este momento. Y también se refirió a quien no aparecía precisamente en las declaraciones, pero se refirió a la pensión alimenticia que debe el ex candidato. Sí, dijo que habían cuatro puntos, José Antonio Kast, que eran como chipe libre de cosas que quería decir. Y el cuarto era que no estaba al tanto del caso de la pensión, pero que era un tema que para muchos resultaba inaceptable. Y que obviamente lo que dictaminaran los tribunales es lo que Franco Parisi iba a tener que pagar. Y de ahí pasó a hablar de otros temas José Antonio Kast y no le respondió hasta ahora, digamos, lo que hemos visto, Franco Parisi, sobre el tema de la pensión alimenticia, que evidentemente ya dictaminó al tribunal lo que tiene que pagar. Así que eso no está pendiente. No está pendiente el dictamen del tribunal. Lo que está pendiente es que pague Parisi. Bueno, y en otros temas, un casa noticias envió un impactante registro donde se ve a un camión repartidor de gas con un aparente problema en una rueda y produciendo chispas en medio de la autopista. Ahora, expertos analizan este peligroso hecho que estuvo al borde de desencadenar una explosión de proporciones. Un vehículo repartidor de gas, de lipigas, que se iba como incendiando. Eran impresionantes las llamas que tiraban hacia atrás, para abajo. Y no sabemos qué es lo que arrastraba porque arrastraba un fierro y eso hacía que saliera demasiada chispa y muchas llamas. Si usted quedó sorprendido, imagínese cómo estaba Eduardo al ver esta situación a menos de dos metros de distancia. Regresaba de un paseo de día domingo, cuando se encontró con este camión cargado con cilindros de gas. Pensó en cualquier momento algo peor podría pasar. Encontramos mucho humo en la carretera, en la autopista, mucho, demasiado. Es decir, había que pasar lento porque era demasiado. Y no nos quedó el tiempo de poder seguir firmando. Fueron 18 segundos, que es lo que dura el video, porque los demás automovilistas nos tocaban rápido y pasáramos rápido. El hecho se registró en la ruta del Maipo, a la altura de Gabriela. Este repartidor de gas tenía en vilo a todos quienes transitaban por allí. Sin patente. Intentaron pasar lo más rápido posible o llamar a emergencias, pero todo ocurrió en tan poco tiempo. El tráfico del sector, dice Eduardo, empeoraba la situación. Entonces, imagínate, si explotaba el camión con los balones de gas, todo lo que estuviéramos alrededor de ahí íbamos a volar junto con él. El peligro, cree, era inminente. La fusión del gas y las chispas que del camión surgían podrían haber generado, a juicio de expertos, una explosión. Se debe garantizar el desplazamiento seguro en pos de la seguridad. No solo de quienes conducen y trasladan estos productos, sino también del entorno, como veíamos a propósito de la carretera. Quienes incumplen se ven sometidos a la eventual aplicación de multas. Nos dirigimos hacia la dirección donde supuestamente vivía o estaba a nombre, por lo menos, este vehículo de este registro. Pero nos niegan totalmente que él sea parte, por lo menos, de este recinto o tenga alguna relación con este video. Desde la empresa LipiGas, identificaron al conductor por una de las patentes. Para LipiGas, la seguridad es fundamental, por lo que contamos con estrictos protocolos que se deben seguir en todo momento. En este caso, la camioneta tenía todos sus permisos y revisiones al día, pero pintó una rueda en el camino y el conductor detuvo la camioneta apenas identificó un lugar seguro para hacerlo. Por fortuna, la situación no pasó a mayores, pero la recomendación frente a una situación como esta es detenerse lo antes posible. Comenzó diciembre y la Navidad está a la vuelta de la esquina. Sin duda que pasar esos preciados momentos en familia son recuerdos invaluables y por eso la tecnología cumple un rol fundamental a la hora de sorprendernos. Llegó la época del año donde la familia se reúne. Claro que la pandemia ha cambiado la vida de varios. En algunos casos ha sacado lo mejor de cada uno, dando a conocer sus talentos y sueños, muchos ayudados por la tecnología. Al poderse doblar, uno lo puede apoyar en cualquier lado y también las selfies uno las puede ver por acá. Entonces es una forma mucho más cómoda como de sacarse fotos, de hacer historias, de hacer TikToks. Tal como ella, varias son las personas que a diario comparten momentos de su vida a través de Internet, complementándolos con otros equipos para conectarse todos entre sí. Por ejemplo, con Watch 4 puedes contestar llamadas de teléfono sin teléfono cerca o puedes cambiar la música de tu audífono BATS 2 desde tu Watch 4. Pero la variedad de la tecnología que hoy poseemos bien es sabido que no es la misma que antes. El dispositivo estrella y que sigue siendo la estrella sigue siendo el celular porque la versatilidad y porque siempre salen cosas nuevas. El incondicional de todos, el teléfono celular desde que llegó a nuestro país ha sido el equipo tecnológico más vendido por lejos, especialmente en Navidad. Eso es porque en varias ocasiones ha reemplazado computadores y porque el uso que entrega es infinito. Hay una variedad de productos tecnológicos hoy día que antes no existía, que nos permite acceder a cualquier bolsillo a un producto tecnológico que sea atractivo para regalar. Y claro, porque los audífonos, relojes inteligentes o las tablets son el complemento perfecto para quienes gozan de la tecnología. Porque la idea es que cada elemento pueda conectarse con el otro para crear un ecosistema y sacar el mayor provecho posible a los aparatos. Tener el Watch es tener un celular contigo todo el tiempo. Uno puede tener guardado el celular en la cartera y uno puede contestar llamadas, uno puede ver WhatsApp, uno puede ver las notificaciones. Imágenes o notificaciones que pueden ser compartidas en distintos dispositivos. Podríamos compartir esa foto con la familia a través de nuestro tablet S7 FE o también con Watch 4 y ver la misma foto todo junto en distintos aparatos. Y claro, porque ahora el reloj funciona como un teléfono, los audífonos inalámbricos no solo son para escuchar música y las tablets están pensadas para todos los integrantes de la casa. Por eso sí, en esta Navidad no sabe qué regalar, ya sabe que las alternativas son muchas, pero lo importante es registrar y compartir los momentos en torno a la familia. Samsung presentó Tecno Noticias. El domingo pasado emitimos el primero de un ciclo de reportajes sobre Colonia Dignidad en el marco del cual solicitamos una entrevista al ex parlamentario de la zona y actual ministro de justicia Hernán Larraín. Nuestra solicitud no fue respondida, pero este miércoles recibimos esta. Una carta en que el ministro alude a declaraciones de uno de los entrevistados incluido en el reportaje. Larraín declara que jamás participó en ninguna acción o recurso contra el decreto que pretendía cancelar la personalidad jurídica de Colonia Dignidad. El ministro alude también a una declaración suya de 1994 citada en el reportaje y que aclara que en ella se había referido exclusivamente a la necesidad de reapertura del hospital que tenía Colonia Dignidad en esa zona, respondiendo a la solicitud que en ese entonces realizaban los pacientes del recinto. Finalmente, Hernán Larraín empatiza con las víctimas y asume haber cometido muchos errores en la materia por engaños y mala información. Concluye que jamás apoyó a Dignidad en los hechos frutales de los que sus jerarcas fueron protagonistas. Bueno, hoy los invitamos a ver la segunda parte de las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad en el reportaje del periodista Pedro Azúcar. Conocimos los horrores que los niños alemanes que crecieron en Colonia Dignidad debieron enfrentar bajo el yugo de Paul Schaeffer. Nosotros fuimos los primeros que fuimos torturados. Todas las noches, pero con corriente, con palo, en la noche dejaron el agua helada y ahí también recibimos muchos medicamentos, drogas. Parte de un plan sistemático para destruir voluntades, para someter individuos al totalitarismo de la secta. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Yo incluso estuve dispuesto, cuando llegaron pedí carabineros, se iba a empezar a disparar y me iba a tirar delante para que no lo maten a él. Colonia Dignidad es un abismo sin fondo, una distopía real y perfecta que por alguna razón sobrevive a todos los gobiernos. Y durante cuatro décadas enteras se grabó a quienes entraron, a quienes hicieron negocios con la Colonia Dignidad, no solo con Paul Schaeffer. O sea, Vladimir Montesino y Fujimori hicieron lo mismo, con la diferencia que aquí no se han encontrado los videos. Estas son las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad. Para engañar al mundo, los nazis construyeron en Checoslovaquia un campo de concentración modelo para judíos. Mientras secretamente asesinaban a millones en las cámaras de gas, recorrían con la Cruz Roja a las calles de Teresienstadt, una cruel pantomima donde cientos de judíos, bajo amenaza de muerte, debían sonreír ante las cámaras. Y después del trabajo, ¿qué hacían? Muchas veces hicimos deporte para mostrar a la gente cuando llegaron visitas, para mostrar, el chef siempre quería mostrar cómo, qué buenos son los niños, qué aprendieron. También cantamos mucho, más de 20 años cantó en el coro. Era la imagen que Colonia Dignidad proyectaba hacia el exterior, pero al igual que en el Teresienstadt de los nazis, la realidad era otra. Niños separados de sus padres, educados bajo un sesgo funcional al perfil pedófilo de Paul Schaeffer. ¿Y cómo abordaban el tema de la sexualidad, de la educación, de la reproducción, de los órganos reproductores del ser humano? ¿Cómo se manejaba eso? Eso fue todo tabú. Yo no tenía ninguna idea hasta que tenía 40 años, no sabía nada de ese tema. Porque los libros, hasta la reproducción de animales, todo eso estaba tapado, estaba con paches para que uno no pueda leer. Todos los libros estaban censurados. Nunca había una mujer embarazada. Siempre, no sé dónde, escondida. Nunca se ha visto eso. Cuando empezamos a trabajar en Púlnes, en el casino familiar. Y era el tiempo que venían los niños chilenos como juventud. Y había una madre, y ahí dijo el chico, aquí está mi hermano, tocó la guata de la mamá. Yo pensaba, pero ya tenía treinta y tantos años. Pero yo tengo vergüenza casi decirlo, pero yo pensaba hasta tenerlo cumplido los treinta y dos años, algo así. Que Dios manda a un ángel para dejar al niño aquí en la tierra. En una parte, escondida, donde nadie lo vea. Nunca hemos vivido en familia y no sabíamos cómo era la sexualidad. Cómo puede ser un ser humano, una guagua y llega. Una comunidad cerrada sometida al poder absoluto de su líder. Un poder que se impone sin contrapeso. Y una secta, el lazo mental que se teje con el tiempo en sus cultos diarios. Donde se dice y se repite una y otra vez que tú estás aquí en la colonia, que es prácticamente el paraíso en la tierra. Y todo lo que está de la alambrada para afuera es el mundo con toda su corrupción. Y agradezca a Dios que estás en ese paraíso. Eso obviamente es muy potente. Entonces tenían los colonos en su mente, cercos mentales, pero también cercos físicos. Efraín Béber fue secuestrado a los dos meses de nacido tras ser atendido en el hospital de Colonia Dignidad, donde sus padres lo llevaron enfermo. Les dijeron que había muerto. Se llamaba José Morales Norambuena y creció desde entonces atrapado en la colonia. Me tenían como esclavo. Es para mí, digo, un campo de concentración. Un falta de lago, en español. Escapó en 2003 y tras no recibir apoyo alguno del gobierno chileno de la época, viajó a Alemania luego de estar 36 años secuestrado. Tomaron palco con Colonia Dignidad. Si en Alemania se le rindió homenaje a las víctimas, se les pidió perdón el ministro de Relaciones Exteriores alemán. Y todos los crímenes se cometieron aquí en Chile. ¿Y qué hizo la presidenta Bachelet? ¿Qué hizo el presidente Lago o el presidente Frey? ¿Qué hizo por las víctimas? ¿Qué han hecho? ¿Qué hizo Piñera 1 y Piñera 2? Nada hasta el día de hoy. Efraín regresa a la colonia. Visita la tumba de la que fue su madre adoptiva en el cementerio de Villa Baviera. Mucha gente sabe que mucha gente se fue aquí a eso, se enfermó por sufrimiento, después se murieron. Mucha gente, entonces mucha maldad, mucha gente hoy en día estaría vivo. Efraín sufrió lo mismo que todos los niños, pero recibió otros castigos porque no se adaptaba al régimen de la secta. La primera y la segunda sal eran las salas de operaciones, donde fue la gente a operar. Nos muestra el hospital que dirigía el doctor Harmut Hopp, condenado por la justicia chilena y hoy prófugo en Alemania, donde vive en total impunidad. Ahí lo mantenían por meses drogado y le aplicaban el electrochoc. Esa ventana está ahí, detrás del árbol, ahí se inicia el electrochoc. Te ponen cables por esa parte con un líquido, no sé cómo va a ser, como vaselinas o más, casi como una grasa. Ponen aquí o te ponen aquí y te tapan la vena y te inyectan una cuestión aquí. Era como medio consciente, como tú eres y te habla. Te hablo un cierto rato y de repente sentí lo mismo impulso. Y le dije, ¿por qué lo haces eso? Le dije a la doctora a mi hijo, para borrarte tu recuerdo. Porque yo siempre quería saber que mi papá... Esos ocho años, preguntando por mí, dónde están mis padres y nunca me respondieron algo de verdad. Y hasta que me inyectaron, me maltrataron, me pegaron y bueno, yo tengo. Este hombre es Paul Schaeffer Schneider. Su imagen de abuelo tierno, inválido y en silla de ruedas, nada tiene que ver con su prontuario, tenebroso y abominable. Paul Schaeffer se fugó de la colonia en 1997 y fue capturado recién en el año 2005, gracias al trabajo del abogado Hernán Fernández y a una investigación periodística. Pero el fin del líder, ¿significó realmente la desaparición de la secta? Estamos enfrentados a la segunda generación de jerarca, que son los hijos de los antiguos jerarcas, que recibieron este patrimonio criminal, y digo criminal porque se construyó con el trabajo forzado, con negocio ilícito, se construyó con la esclavitud de las personas. Y están siendo vendidos los terrenos, los bosques, están siendo saqueadas a la colonia Dignidad, en perjuicio de las verdaderas víctimas, las auténticas víctimas. Sabemos que en el año 91, cuando Patricio Elwin derogó la personalidad jurídica de Colonia Dignidad, los bienes quedaron en manos de los jerarcas más cercanos a Paul Schaeffer, que crearon sociedades privadas. Los otros colonos esclavizados por décadas recibieron solo un puñado de acciones para evadir pagarles años de sueldos adeudados. Y llega por primera vez la inspección del trabajo, le dice a Schaeffer, oye, usted a todos esos colonos no les paga el sueldo. Schaeffer rápidamente los hace socios de las sociedades, pero con una participación minoritaria, pero como para decir, es que ellos son socios, ellos no son trabajadores. Antes de ser arrestado en Argentina en 2005, Schaeffer mantenía el control de la secta a la distancia, a través del poder que ejercían los jerarcas que permanecieron en Chile. Investigar los dineros de Colonia Dignidad es un tema pendiente, es que estaban en cuentas en depósitos en distintos países, en paraísos fiscales, a nombre de los ex jerarcas. Sabemos que hoy Colonia Dignidad funciona como un centro turístico, que genera muchas utilidades y que están en manos de los hijos del jerarca mayor, de los Schnellenkamp. Estando prófugo, Paul Schaeffer estaba preocupado por esos bienes y enviaba cartas como esta que exhibimos en exclusiva. En ella imparte instrucciones precisas respecto a qué hacer con los bienes de la colonia. Hay que acordar una alternativa, posibilidad humana y jurídica, que permita la salida de los apóstatas sin que puedan formular exigencias o ejercer presiones, dado que no existe derecho jurídico a pagos o indemnizaciones para aquellos individuos que han tomado la cruz sobre sus hombros. Es decir, quienes se aparten de sus doctrinas, los apóstatas, cargarán con la cruz del olvido y perderán todo derecho sobre el patrimonio de la colonia. Y esa es la orden que él dio como carta y se leyó en la asamblea, en la reunión, donde estaban todos, y eso es lo que se cumple. Los que nos siguen la misma ruta que él mandaba, esto solo ha olvidado, somos nosotros. El que pida algo que no tenga ningún derecho. Y eso cumple esa cúpula que hasta hoy día está. Ya sabemos que el sexo y la reproducción eran temas tabú en la colonia, solo algunos podían casarse y procrear. En los primeros años se casaron como ocho parejas, pero eso fue muy escondido. Cuando ellos tenían niños, hijos, yo no tenía ninguna idea. Nosotros no lo vimos, porque los niños cuando estaban chicos, igual estaban muy separados. Nosotros no teníamos acceso, ni podíamos ver, ni sabíamos. Es así como Kurt Schnellenkamp, mano derecha de Paul Schaeffer, tuvo siete hijos, Alfred Matusen, cuatro, el contador de la secta, Albert Schreiber, otros cuatro, Rudolf Kolen, cuatro más, y Hans-Jürgen Blank, el jefe jurídico, dos hijos. Son los descendientes de estos jerarcas quienes hoy manejan el poder. Es como si en Colombia cae Pablo Escobar y sus lugartenientes hubieran continuado con los negocios ilícitos y explotando todos sus bienes y propiedades. Los jerarcas y sus descendientes tienen la mayoría de las acciones y los derechos sociales de manera tal que puedan controlar las sociedades sin contrapeso a los colonos. Los vínculos entre ellos se proyectan en el tiempo. Un hijo y una hija de Schnellenkamp se casaron con descendientes de Alfred Matusen y de Albert Schreiber, respectivamente. También descendientes de Rudolf Kolen y de Hans-Jürgen Blank formaron familia. Formaron como 20, 23 empresas nuevas. Salieron y todos de repente eran dueños de cada uno. Las máquinas, los talleres, los responsables de todas las edificaciones. Lo que yo encuentro muy injusto es los campos que nosotros hicimos de niños. Hoy día no podemos trabajar, no podemos sembrar ni cosechar. Eso es todo en manos del holding. Ellos siembran, cosechan y nosotros como accionistas no recibimos ninguna utilidad. Es la paradoja que denuncian estos colonos que trabajaron esclavizados durante más de 40 años sin sueldo, ni imposiciones, ni derechos laborales para construir en parte el patrimonio de la colonia. Lo otro fue aporte de sus padres. Teníamos turbinas que abastecieron toda la vía Baviera con corriente, desde ya los años 60. Y de repente forman empresa y dicen, ya las turbinas son de la empresa Abratec. Ustedes todos tienen que pagar la corriente. Yo dije, ¿cómo? Es de nosotros de los años 60, de las platas que trajeron nuestros papás. Y yo no acepto que hoy día me cobran unos 45 o 60 lucas de corriente. Cobraron arriendo en nuestra habitación 74 lucas. Yo dije, nosotros como niños estuvimos en las construcciones. En vez de estar estudiando, que nunca se permitió que alguien saliera a estudiar, estuvimos en las obras, en las construcciones de las casas. Yo no pago arriendo, no corresponde. Por eso Horst buscó independizarse de esta colonia dignidad, nueva generación. Pero hay otros que no tienen esa posibilidad. Y ellos viven hoy día en la colonia, trabajan ahí por un ingreso mínimo, viven en las casas de la colonia. Y naturalmente si usted les pregunta si están libres, si se pueden desplazar libremente, le van a decir que sí, no van a hacer otra cosa. Porque si dicen otra cosa y dicen en la noche, lo muestran en la televisión, al día siguiente ese pobre colono tiene un enorme problema. Yo hago ahora leña para la empresa, sobre todo para el turismo, que tiene las dos calderas grandes para la cocina. ¿No te puede traer consecuencias al hablar de esto ahora, cuando tú le vendes leña a las empresas? ¿No puede tener alguna repercusión? Todos lo ven como traidores, como enemigos. Yo corro el peligro que de repente me cortan el trabajo. Ellos tienen todo el poder, si no dicen, no, hasta ahí no más. Compramos leña en otro lado, entonces yo estoy sin pega. Me vinieron a sacar de mi casa a las dos de la mañana, un día miércoles de madrugada, y me llevaron detenida. Y los dos juntos salimos al exterior, ya esposados. Me aventaron junto con mi hermano, y él lo que hizo fue que me tomó la mano y me dijo, ya me dijo, tranquila, pero esto va a pasar. Estos hermanos, junto a medio centenar de detenidos, fueron trasladados a Colonia Dignidad. Son parte de los cientos de presos políticos torturados en ese recinto. Donde se me desnudó, y ahí se me puso corriente en la zona más sensible. Los gritos de desesperación de mis compañeros no se me han olvidado hasta el día de hoy. Eso fue terrible para mí. Ellos corrieron con suerte, porque sobrevivieron para contar la historia, una historia que permitió establecer que la Colonia fue uno de los campos de concentración y exterminio más importantes de la dictadura. Siempre hubo música. Siempre hubo música cuando eran los interrogatorios. Me pusieron una bolsa de plástico y se me iba acabando el aire. Yo dije, de esta no salgo, no vamos a salir de acá. Yo recibí golpes de corriente en mis manos, en los pies. Ellos son las otras víctimas y también exigen ser reconocidos como tales por el Estado alemán. Y siempre se habla de las víctimas del interior de lo que es el predio de Colonia. Ellos son las víctimas. Pero nosotros estuvimos de paso en ese lugar y fuimos cruelmente torturados. Y no somos reconocidos como víctimas. Muchos de quienes pasaron por la Colonia coinciden en sus relatos. Reconocen la presencia de alemanes en los interrogatorios y torturas. Había un personaje que en los ojos era raro, pero tenía un ojo que movía mucho. Y el otro no. El otro era estático. Después asimilé que el tipo que estuvo delante de nosotros era Bolchefer, por los ojos. Junto a él estaban los otros jerarcas de la secta como Gerhard Miuque, que fue condenado, pero muchos otros siguen en libertad. Hay un número reducido de jerarcas que siguen juiciados. También hay que tener presente que por el paso del tiempo algunos han fallecido y muchos otros escaparon a Alemania, como el doctor Harbut Hopp. y Alemania no extradita a sus nacionales, por lo tanto quedó la más absoluta impunida. Mi hermano todavía no tenía 16 años. Él trabajaba lustrando zapatos, vendiendo helado, trabajaba para ayudar a mis papás, que nosotros éramos de muy escasos recursos. Claudia Escanilla es uno entre las casi 50 personas desaparecidas en Parral durante la dictadura. Fueron detenidos y llevados a Colonia Dignidad. Colonia Dignidad los mataron. Colonia Dignidad los tienen ahí todavía. Lo que se sabe es que son aproximadamente 10 fosas, de las cuales solo una ha podido ser ubicada, y que esas fosas fueron, el año 78, exhumadas, y los restos quemados y posteriormente arrojados al río Perquilauquén. Testigo clave es el ex jefe de seguridad de la colonia, Billy Maleza, quien operó junto a Gerhard Doring, una de las palas mecánicas utilizadas para sacar los cadáveres desde las fosas. Él habló de fosas de unas dimensiones que permitían alojar a cuatro o cinco cadáveres. Los cuerpos de al menos nueve de las diez fosas habrían sido removidos y quemados, pero las pericias realizadas no han permitido confirmar esta versión. Pero hay una fosa, según declaraciones de testigos, que habría sido olvidada, en que los cadáveres no fueron exhumados, y probablemente ese sea el único lugar en Chile en donde todavía existan restos de detenidos desaparecidos. Nosotros lo que queremos es encontrar a nuestros familiares y darle una sopultura digna, ni que sea un huesito, ni que sea un pelo, pero que sean de ellos y nosotros saber que sí fueron, los mataron los colonos que nosotros siempre se les hemos dicho. Colonia Dignidad, una organización criminal de carácter internacional que produjo y traficó armas. Las armas químicas aún no se localizan. sabemos que están aún al interior de Colonia Dignidad y que pueden representar un riesgo para la salud y la vida, los habitantes de la colonia, de los turistas que hoy día van. La indiferencia del Estado alemán convertido en refugio de criminales. Y es un gran problema que Alemania actualmente se haya convertido en un puerto seguro de completa impunidad para Hartmann-Hobb y para muchos otros prófugos. El relato de quienes vivieron la experiencia de enfrentar a Paul Scheffer. Te contaminan. Tienen un peso tan grande de maldad que tú lo sientes. Lo sientes en el ambiente y cuando te tocan también. Es algo muy difícil de explicar. Y el horror de ser mujer bajo el yugo de la secta. Se ponieron corriente, una cuestión con corriente, a la vagina, a los genitales y todo. Y no pueden tener hijos. Es el relato de las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad en la tercera parte y final de este reportaje. Bueno, es impresionante como con el paso del tiempo cada vez nos enteramos de más detalles tremendos, dramáticos, de lo que ocurría al interior de Colonia Dignidad. Y lo más importante es que se haga justicia. Centro de tortura para los opositores al régimen militar, a la dictadura militar. Centro de tortura para quienes vivieron una verdadera secta al interior con abusos sexuales a menores, con una vida que no era vida para hombres y mujeres y nada hubiera sido posible sin la complicidad activa de chilenos, sin el silencio cómplice también de chilenos y sin también la pasividad del gobierno alemán hasta el día de hoy no ha hecho lo que debieran hacer. Nos quedó claro, los coletazos siguen afectando a las víctimas hasta el día de hoy. Tenemos que cerrar las noticias de este domingo. Muchas gracias por haberse informado con nosotros, pero sigan en nuestras pantallas porque en Chilevisión un nuevo capítulo de La Máscara y en CNN te vas corriendo tolerancia a ser. Literalmente corriendo porque vamos a estar con el senador Carlos Montes y también con Silvia Izaguirre para tener puntos de vista contrastados respecto a esta elección. No falta nada. Gracias por haberse informado con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias. 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 Santo Tomás Vichy y Líder presentaron Televisión Noticias